Buenos días y buenas tardes para todos. Nos encontramos en el marco de la primera Bienal Latinoamericana de Infancias y Juventudes que se está realizando en Manizales, convocada por el Centro Internacional de Educación y Desarrollo Humanos INDE, la Universidad de Manizales, el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO, varios grupos de trabajo y la red de posgrados en Infancia y Juventud. Esta Bienal se ha hecho con el propósito de destacar cómo la temática de Infancias y Juventudes se ha posicionado en la agenda latinoamericana para reconocer los esfuerzos que se están haciendo desde la sociedad civil, desde los estados, desde los niños, niñas y jóvenes mismos para poder construir sociedades que sean más favorables para el desarrollo de las infancias y las juventudes. Y como parte de esto se está produciendo un diálogo entre formuladores de política, académicos, formadores de talento humano, investigadores y la cooperación internacional. Hoy nos encontramos con Claudia Camacho, la oficial de educación de la oficina de UNICEF en Colombia, que precisamente tiene una amplia experiencia tanto desde gobiernos, niveles locales y nacionales en Colombia, como desde la cooperación internacional. Y queremos preguntarle, a partir de la experiencia de la participación de UNICEF en esta Bienal, ¿cuáles son los trabajos que viene realizando UNICEF? ¿Qué más le aportan a esta perspectiva de que la educación esté al servicio, de posicionar la construcción de ciudadanía, democracia, a partir de la niñez en América Latina? Bueno, Alejandro, muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí en la Bienal y realmente haber podido compartir durante estos días tantas ideas, tantas experiencias y tantas visiones sobre el tema. En relación con la experiencia que nosotros tenemos, UNICEF viene acompañando al Gobierno Nacional precisamente en la reflexión y la pregunta sobre el reto que constituye para el país la formación en ciudadanía en este momento, más cuando estamos hablando de una posibilidad de acuerdo de paz, de transitar del conflicto hacia otros escenarios distintos. Y pensar en una formación ciudadana de una manera distinta, donde las voces de los niños, las niñas, los adolescentes realmente sean reconocidas, un espacio donde realmente sea el aula de clase el lugar de construcción de la democracia, el lugar de la participación, que el aula de clase realmente sea el lugar de los intereses y donde se juega no solamente esa aula de clase que está encerrada, que está mirando en sí mismo la escuela, sino que tiene realmente un contexto con la realidad, una relación con lo que ha pasado. Entonces creo que es un reto muy importante para el país, que si bien es cierto ya tiene unas formulaciones en términos de programas de educación en derechos humanos, de programas de formación en ciudadanía, tiene que repensarse los retos que le significan en este momento. Por ejemplo, hablar de posibles niños y adolescentes desmovilizados del conflicto es un reto para el país en términos de lo educativo, es decir, cómo se adecua a una oferta que realmente los incluya, que realmente los cautive frente a todo ese proceso de conocimiento y también frente a todo ese proceso de poder construir una ética diferente. Creo que el reto también en este tema de la participación de los niños es en esos programas de formación en ciudadanía, es cómo se construye desde las distintas identidades que los niños tienen creo que el mundo y en eso la Bienal ha sido muy importante la discusión que se ha dado. Esas nuevas ciudadanías tienen mucho que ver con esos nuevos movimientos de adolescentes, de niños, de jóvenes, de unos lugares muy distintos que seguramente tendremos que ser capaces de leer y que tendremos que ser capaces de darle un lugar a esos movimientos y a esas voces diversas. Has mencionado una cosa muy interesante y es que en un conflicto tan largo, más de 50 años y tan degradado como el colombiano, hay unos niños y niñas que están afectados de manera directa, bien sea por haber sido secuestrados, involucrados en el conflicto, o huérfanos en el conflicto que se vive, pero que realmente en 50 años tiene que haber afectado a toda la población. Desde ese punto de vista, ¿cuál consideras tú que sería el principal desafío para que los educadores entendamos cómo los niños y las niñas han aprendido a vivir en medio de una situación tan crítica y podamos potenciar como parte de la educación esas formas de vivir en medio de situaciones tan complejas que los niños han construido? Sí, yo creo que tú has dicho una cosa muy importante y es que precisamente en el país no solamente los niños que han sido unas víctimas directas del conflicto han sido afectados, sino que es realmente el territorio en su conjunto y la escuela ha sido un lugar realmente afectado de muchas maneras. Creo que un desafío importante para el país es poder declarar la escuela un territorio de paz, es decir, que la escuela realmente sea un entorno garante de derechos de los niños y protector de esos derechos y que tener ese escenario de construcción de paz como escuela significa desde los distintos actores del país poder pensar efectivamente qué es lo que está pasando con esos niños, con esos adolescentes en la escuela y qué habría que hacer. Creo que otro desafío importante es cómo trabajar con los chicos la actuación desde los marcos legales, es decir, creo que se ha instalado también el hecho de que hay unas alternativas distintas que generalmente se acercan a nuestros jóvenes más vulnerados, a nuestros adolescentes y poder que la escuela sea atractiva, significativa, que le diga algo y poder cambiar esa forma de relacionamiento con la vida, con el ejercicio de lo ético, creo que es una tarea muy importante y ahí el tema de cambios culturales, ahí el tema de reconocer, como te decía, las voces, creo que es un desafío muy grande para el país. Perfecto, muchas gracias a CLACSU por esta oportunidad y de presentar estas ideas y un cordial saludo para todas y todos. Muchas gracias Alejandro. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!